Bueno, podría pensarse que es mezclar peras con manzanas, pero creo que al final de cuentas, si vemos en el caso el motivo del tiroteo del paso, se mezcló ambas cosas, se mezcló el tema de control de armamento, control de armas, que es un tema vital aquí en Estados Unidos, y el tema migratorio, porque al final de cuentas fue un manifiesto que escribió el autor antes de la matanza dirigido a la hispanidad. Entonces, yo no creo que esté mezclando peras y manzanas, yo creo que él está siendo congruente con su discurso, él siempre ha manifestado justamente el tema de inmigración, pero no tanto en el tema directamente a los mexicanos, se está hablando de inmigración en general, y creo yo que el tema de control de armas es un tema que va a volver a la mesa, como ha estado permanentemente, no tanto en los últimos tiempos, pero debe estar para evitar justamente matanzas como estas. En este momento que el presidente Trump está en campaña para una reelección, ¿puede ser un momento que aproveche el candidato, entonces, para hacer una modificación a la ley, una ley que espera unos diferentes sectores de la sociedad de Estados Unidos sea modificada para evitar esta serie de tiroteos? Entonces, es que ya es el ataque número 251 que vive este país en este año. Mira, tenemos que entender una cosa, al final de cuentas todo acto es político, todo acto es político y más aún cuando estamos en época preelectoral aquí en los Estados Unidos, entonces, no creo que todavía esto afecte en el tema, digamos, de querer posicionarse, es todavía mucho tiempo, más de un año el que faltan para las elecciones, lo que también tenemos que entender es que el presidente de él no depende la reforma ni a una ley migratoria ni a una ley de control de armas. Entonces, creo yo que la lucha está en el Congreso mismo, en la Cámara de Representantes, que es de quien depende poder hacer las dos leyes, la ley de inmigración, una reforma a esa ley que se ha estado pretendiendo desde hace muchos años, y una ley de control de las armas, también una ley desde los últimos 10 años que ha estado muy de moda por tantas masacres. Recordemos también que son 200 y pico, se pueden decir de masacres, pero no del tamaño de estas últimas dos. Aquí tenemos 4 o 5 ciudades de las más violentas del mundo donde los índices son muy altos, son muy altos, entonces creo yo que tenemos que tomar en cuenta eso, que se necesita un control de armas.